Hola amigos de Servicio Luna, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traemos un video en el cual queremos mostrarles la reparación de la cajuela, de las fascias y del estribo de un bonito attitude. Les dejo el video, espero que les guste, nos dejen sus comentarios y claro, suscribirse a nuestro canal. Así como seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que para cualquier presupuesto nos envíen un correo a lunaservicio arroba hotmail punto com o a través de nuestras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, espero que les guste el video y lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!